La computadora, esta es una i5 Es una contraseña a un usuario Entonces este usuario No va a poder ingresarse Entonces yo voy a ingresar por medio del boot Y voy a elegir la opción USB Le doy enter Y acá tengo los instaladores Perdón, tengo acá el Yumi Que ya está instalado Tres sistemas operativos Windows 7, Windows 8 y Windows 10 Lo utilizo bastante yo Windows 7, Windows 8 y Windows 10 Casi en todas las máquinas me funciona También acá tengo el Wifi Lash Y el Ultimate Book Yo en esta clase de hoy día Voy a utilizar para el hackeo de red Perdón, para el hackeo de usuario Yo voy a utilizar entonces el Ultimate Book Le doy enter Y voy a irme a la opción de DOS Programas ¿Está bien? Luego acá hay una opción en DOS Programas Estamos en el GOS 15.1 por si acaso Voy a irme a la opción donde dice Tres password y registros ¿Ya? Voy a irme a la opción de activar password Así Le doy enter Puros enters Puros enters Enters Bien Entonces en esta parte de aquí Voy a darle la opción 2 Que significa pues Que va a buscar el archivo SAM El archivo SAM se encuentra en el XP Se encuentra en el Windows 7 Y en Windows 8 Y también en Windows 10 Este programa me trabaja con todos los sistemas operativos Yo lo he probado en Windows 7 y Windows 8 Lo voy a dar enter Y va a comenzar a buscar el archivo SAM Amigos ¿Ya? Bien Vamos a esperar un rato Para que cargue el archivo SAM Muy bien Me ha trabajado en todos los sistemas operativos ¿No? Bien Que ya ha encontrado el archivo SAM Al encontrar el archivo SAM No sé si Simplemente le vamos a dar a nosotros Enter No sé si Enter No sé si Y me va a decir que La cuenta SS Es la opción número 1 0, 1, 2 ¿No? Si había dos usuarios De repente Sería 1, 2 En la cuenta 2 Sería por ejemplo Que se yo Podría ser por ejemplo Pero yo solamente tengo la cuenta número 1 Que es el usuario SS Entonces Yo lo único que voy a hacer Solamente es presionar la tecla 1 Significa que va a hackear a la cuenta 1 Le doy enter Ahí me pregunta ¿Está seguro usted de hackearlo la cuenta? Si no Puede abortar con la tecla escape Yo le voy a dar yes Y listo Ya está hackeada la cuenta La cuenta SS ha sido hackeada ¿Está bien? Listo Entonces yo le doy escape, escape, escape Y regreso al estado anterior ¿Ya? Bien